En el mundo hay miles de movimientos religiosos. Muchos son de religiones que surgieron en la India. Dentro del Sijismo está la rama conocida como Rabidassia y está basada en las enseñanzas de Rabidas. ¿Y quién fue Rabidas? Bueno, ya hemos comentado aquí en alguna ocasión que en el camino hacia la espiritualidad en la India surgió una alternativa al hinduismo más ortodoxo. Surgió el movimiento Bhakti, que inspiró a poetas y eruditos que defendían diferentes filosofías. Entre ellos, y dentro del Sijismo, estaba Rabidas. Rabidas promovió la eliminación de las diferencias sociales por casta y género y animó a que cada uno buscara su propia libertad espiritual. Nació en Baranasi, en un lugar que ahora es un punto muy importante de peregrinación para los seguidores de este gurú. Sus padres pertenecían a la casta de los intocables y él, desde muy pequeño, pasó mucho tiempo en compañía de santos sufís, sadhus y ascetas. Viajó mucho, eso siempre abre la mente, y visitó numerosos lugares de peregrinación. Poco a poco, sus ideas resonaban en la gente, sus poemas y escritos inspiraban a otras personas y comenzó a ser cada vez más conocido, sobre todo por las personas de las castas inferiores. Rabidas promovía una adoración amorosa ilimitada al Ser Supremo, pero a un Ser Supremo sin forma, sin darle ningún atributo ni cualidad. Defendía el no-dualismo. Hay quienes dicen que, en general, aceptaba bastante aquello que provenía de los Vedas, pero otros afirman que no era así, que no aceptaba, por ejemplo, algo tan védico como la creencia de que un baño ritual purifica. Esta tradición dice que si tu corazón es puro, el agua de tu bañera es agua bendita. No necesitas ir a ningún lago para darte un chapuzón sagrado. Muchos afirman que los seguidores de la religión Rabidasya son Sikhs, pero ellos afirman que, aunque respetan, comparten creencias y pertenecen al mismo grupo étnico Sikh, ellos están dentro de otra tradición. Parece ser que la religión Rabidasya empezó a formarse a principios del siglo XX y después de la independencia de la India tuvo bastante relevancia fuera del país. Después de que seguidores religiosos ortodoxos y fanáticos Sikhs atacaran un templo y mataran a uno de los líderes de la religión Rabidasya, los seguidores de esta fe decidieron romper todos los vínculos con el Sikhismo. Algunos Gurdbaras, que son los templos de culto religioso de los Sikhs que usaban los Rabidasyas, se cerraron y no se han vuelto a abrir desde entonces. Se dice que los Sikhs que atacaron ese templo en Viena pertenecían a la casta alta. Y eso es justo lo que promulgaba Rabidas, promulgaba la desaparición de castas, que es algo que el propio Sikhismo dice. Nadie pertenece a un estatus social, casta superior o inferior. Pero parece ser que las diferencias sociales siguen existiendo dentro del Sikhismo. El principal libro religioso en el Sikhismo es el Gurú Gran Saif, donde están las enseñanzas de 15 Bhagats, de 15 personas, miembros de su comunidad, que son consideradas santas. Y entre esos 15 Bhagats está Rabidas. Pero entre los Rabidasyas, Rabidas, no es uno más, sino que es su gurú, el gurú principal. Desde el año 2011 tienen su propio libro sagrado, que se llama Anhrit Bani Gurú Rabidas. No tienes por qué ser Sikhs para convertirte a la religión Rabidasia. Cualquiera puede serlo, pero hay que practicar las enseñanzas y la filosofía de Rabidas. Y es muy importante participar en la celebración del gurú Rabidas Hayanti, donde se conmemora el nacimiento de este gurú. Se hace en la luna llena que hay entre los meses de enero y febrero. ¿Y cuáles son los principios de los seguidores de la fe Rabidasia? La unidad y la onipresencia de Dios. Si la mente está sana, todo está bien. El alma humana es una partícula de Dios. La única manera de encontrar la liberación espiritual, librarte de las ataduras del karma, es liberando la mente de la dualidad. Para sentir a Dios, que es la meta a la que debemos aspirar, el hombre debe concentrarse en él durante todos los rituales de su vida. El gobierno indio no ha aceptado Rabidasia como una religión, mientras que curiosamente en Gran Bretaña sí se considera separada del sijismo dentro de sus estadísticas. Pero parece ser que realmente de todos los seguidores de la religión Rabidasia en Gran Bretaña, solo el 10% menciona que su religión es Rabidasia. Y la mayoría practican los rituales del sijismo. En España, y más concretamente en Cataluña, hay una comunidad de personas pertenecientes a este grupo de Rabidasias. Tienen un par de templos y se les puede ver celebrando el Gurú Rabidas Hayanti. Sean amables con todos los seres. Esto es más meritorio que bañarse en los 68 santuarios sagrados de peregrinaje y donar dinero. Palabras de Gurú Nanak.